Se estrenó esta semana en Cinemateca una película que es coproducción entre Uruguay y Bolivia. Se llama El visitante y participan dos actores uruguayos. Una de ellas es Mirela Pascual, a quien invitamos a conversar con nosotros. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, gracias. Que te vimos hace poquito además por la serie de Fito Paez. Es verdad. De todo eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en El visitante? Que el otro actor uruguayo es César Troncoso. Sí. Bueno, fue una experiencia lindísima. Primero que nunca habíamos trabajado juntos con César. Mirá. Y bueno, fue un compañero de viaje excelente. Además yo, que ya soy una señora grande y muy majadera para comer, ¿viste? Y él me bancaba y buscábamos un restaurante donde hubiera algo rico para mí. Sí, no, este, bien. Fue lindísimo desde ese punto de vista. Y después también allá el director que es boliviano, Martín Bullock también, buena gente. Todo el mundo, la producción, todo. Fue un momento difícil en Bolivia, justamente en Cochabamba donde estábamos nosotros. Claro, porque filmaron en Bolivia. Filmamos en Bolivia. En un momento político muy particular. Claro, muy complicado porque fue enseguida las elecciones en Bolivia y fue el golpe a Evo, Evo Morales. Que allá todos decían, no, esto no es nada, no pasa nada, pero quedamos atrapadísimos en medio de una cosa muy complicada. Bien. ¿Y ustedes fueron con César? ¿Se volvieron? Sí, nosotros y el equipo técnico, que eran seis personas más o menos, entre ellos el director de fotografía, Germán Nozela, nos vinimos cuando estaba la cosa muy complicada. Incluso habíamos quedado, César y yo, en un hotel que era el mejor hotel, el mejor barrio, pero en realidad quedábamos muy separados del resto y nos quisieron mudar de hotel y estuvieron dos días sin poder sacarnos porque estaba muy complicada la calle. Entonces decidimos venirnos y el rodaje no había terminado. Luego César y yo volvimos en febrero, sí, en febrero, a grabar unas escenas que habían quedado. Bueno, contemos un poco sobre la historia del visitante, de este personaje que vuelve al pueblo después de haber estado preso, eso es algo que se sabe muy rápidamente en la película y es una historia que combina también una iglesia de estas nuevas evangélicas, un reencuentro de él con una hija. ¿Cómo fue tu rol en interpretar a la abuela de esa niña, digamos, a la suegra de este personaje? Claro, sí, es una abuela bastante antipástica. Claro, la película toca bastantes puntos interesantes de los conflictos sociales, ¿no? Este hombre sale de la cárcel y lo más importante para él es revincularse con su hija. Su hija, como su mamá ya falleció, está siendo criada por los abuelos que tienen muchísimo poder. Y, obviamente, están planificando un futuro para su nieta que no es el que le podría dar su padre, porque su padre simplemente se dedicaba a cantar en los velorios, porque tiene una voz maravillosa que realmente es el actor en que canta. Y, bueno, pero ahí es un tiro y afloje con el poder de los suegros, o sea, estos abuelos, y el padre, que finalmente tiene que tranzar con el suegro para cantar en la iglesia y poder estar cerca de su nieta, de su hija, de la nieta del pastor, porque son pastores. Claro, claro, que es tu marido, es César Troncoso, que ahí lo estábamos viendo, que es el pastor de la iglesia, nada menos. Claro, claro. Entonces hablamos de ese poder, ¿no?, que esas iglesias evangélicas tienen gran poder acá y en toda Latinoamérica. Para mí fue muy particular verlo allá, porque acá sabemos que existen, sabemos dónde están, sabemos que tienen fieles, incluso en Buenos Aires a mí me ha llamado la atención, los templos son inmensos y la cantidad de fieles que hay es impresionante. Pero ahí es como, se nota tanto en los pueblos originarios el poder que tienen de la convocatoria. Hay una escena en donde yo, que soy la mujer del pastor, tengo que dar una ceremonia, y la iglesia estaba repleta de fieles que eran extras, pero a la vez eran cholas y cholos, que se tomaron muy en serio, ellos estaban viviendo una ceremonia y oraban todo el tiempo en su lengua. Es muy impresionante ver cómo lo viven ellos, ¿no? Y ese poder que tiene de que, bueno, el que no está ahí, ¿viste?, no vale tanto, ¿no? Claro. Justamente conversamos con el director, con Martín Bullock. En primer lugar, sobre qué lo inspiró, hablamos también de cómo fue el trabajo contigo, pero vamos a compartir lo que nos contaba justamente sobre esto de las iglesias evangélicas, qué lo inspiró a realizar esta película. Veamos lo que nos decía. El origen de la película tiene dos fuentes de inspiración. El primero de ellos es la voz de este cantante lírico que yo había escuchado unos años atrás, que me inspiró la idea de hacer un personaje en el que su voz sea su superpoder. Y el otro aspecto que me inspiró, digamos, la otra fuente de inspiración, fue este fenómeno de las iglesias evangelistas en mi ciudad, pero bueno, también en mi país y en Latinoamérica. Y después investigando, entendí que era un fenómeno que, bueno, venía desde los años 70 y se trataba en realidad de un fenómeno no casual, sino prácticamente, podríamos decir, ideológico y político. Bueno, a Mirela la conocía por whisky y siempre había sido desde esa época un fan de ella. Así que, nada, nos acercamos, yo pedí que sí podíamos trabajar con ella. Ella leyó el guión, le gustó y aceptó. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble trabajar con Mirela. Y bueno, César Trocoso es otro de los actores uruguayos que está en la película. Y la experiencia de trabajar con dos gigantes como ellos, la verdad es que ha sido para mí muy enriquecedora y fue muy satisfactorio para todos. Escuchábamos a Martín Buló, que es el director del Visitante de esta película que se acaba de estrenar en Cinemateca. Estamos conversando con una de las uruguayas que participó, con Mirela Pascual. Mirela, trabajaste en Bolivia y esta es una historia boliviana. ¿Te importó trabajar el acento, el acento uruguayo? O como ahí hacen de extranjeros, no importaba demasiado. Claro, no, no hacemos extranjeros. En realidad, viste que hay muchas mezclas. Acá se ven muchos pastores brasileños. No, eso no fue para nada, no era necesario. ¿Y cambian algo? Él me contaba, fuera de este tema, me contaba que como había dos actores uruguayos y además las políticas para filmar acá, había elegido coproducirla con Uruguay. Para un actor, ¿cambian algo este tema de las coproducciones? No, para nada, para nada. Lo único que puede cambiar... No, para mí es muy favorable porque además trabajás con actores de otros países que no te conocés, llegás y en el momento es como... Hay un lenguaje que es universal para esto, ¿no? Es buenísimo ese intercambio. Lo único que a veces cuando justamente tenés que viajar, cuando vas a otro lugar, a la producción le cuesta más que estés mucho tiempo antes y no tenés tiempo de ensayar, por ejemplo, como los lugareños. Pero siempre estás en contacto con el director, qué sé yo. Eso nada más. A veces me gustaría poder ir un poquito antes y tener más. Igual se soluciona en el momento. Se logra. Muy bien. Bueno, hablando de producciones internacionales, hace poquito te vimos en la serie de Fito Paez, interpretando nada menos que a la abuela de él, que ocupó un rol súper importante en su vida. ¿Cómo fue la experiencia de estar en esta serie que fue finalmente tan popular? Sí, realmente fue maravilloso. La abuela de Fito, sí, lo crió. La abuela de Fito era todo para él porque no conocía a su mamá prácticamente. No era muy bebé cuando la mamá falleció. Y bueno, trabajar en una serie es maravilloso porque te da un entrenamiento increíble. Lo mío, por ejemplo, el arranque del rodaje fue justamente con la familia, por una cuestión de locación. Las tres primeras semanas fueron muy intensas para mí. Y yo estuve cuatro meses allá grabando esas series. Y después de la serie quizás no se nota que fue tanto porque obviamente no sale todo lo que se graba. Porque yo cuando vi la excelencia de lo que estaban grabando con todos los músicos, esa recreación de época, dije, bueno, obviamente el que quiere ver esto es fan de Fito. Y esto va a tener como mucho más peso. Pero me pareció muy bien. Y bueno, eso. Grabar y grabar. ¿Cuatro meses estuviste en Buenos Aires? Estuve cuatro meses. ¿Y cómo te internalizaste de la historia personal de Fito? Que si bien sabíamos el asesinato de la abuela o de la tía, lo podía saber un poco. Hay gente que no, que se enteró a raíz de la serie. Igual te debes de haber metido mucho más. ¿Cómo te enteraste? ¿Pudiste estar en contacto con él mismo? ¿Leíste su libro? No, no, con él no. Yo, sí, es como decís, cuando leí el guión me acordé de toda la historia de la abuela. Pero no la tenía presente. Además, la había leído en algún lado, la había escuchado. Y bueno, después me pasó un poco eso, sí, de no haber podido ensayar como el resto de los actores eran todos argentinos. Todos pudieron ensayar cómodamente. Yo llegué y había dos directores. El primer día conocí al otro director, a uno con el que trabajé menos tiempo, que simplemente hicimos un ensayo técnico de una escena compleja. Y al otro día ya arranqué con el director con el que estuve más tiempo. Y si bien lo habíamos hablado, el personaje, yo misma lo leí, lo comprendí, lo llevé por algún lugar, en un momento determinado me veo sentada en una mesa familiar con Fito, chiquito, con el padre, con una peluca, con un vestuario, con una mujer desconocida. Le dije, Felipe, dame unos segundos para conocerme con esta mujer. Claro, claro, claro. Es esto que decías de la coproducción. Claro, pero después todo fluyó muy bien, muy bien. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Hay alguien con el que te gustó particularmente trabajar? Mirá, a mí me gustó trabajar con todos. Los Fitos eran divinos, la verdad. Bueno, los bebés, porque hay dos bebés. A mí me impactó mucho. Quizás pasa desapercibido, pero a mí hay una escena que, bueno, no voy a contar, pero está, la van a ver. Sí, ya la ha visto mucho. Donde hay interacción con el bebé. Cuando yo lo tengo a UPA. Es verdad. Y le doy un beso y él me toca la cara. Viste, se daban cosas y el chiquito de 10 años. El niño es increíble. Es un amor y el adolescente también. Con todos, con todos. Fue un placer. Y es distinto participar de una producción audiovisual que tiene esa repercusión, que me imagino que vas a un comercio en Uruguay. Hubo una semana que estaba todo el mundo hablando de esa serie. Sí. Siguen hablando, ¿sabés? Sí. Sí. Ay, te vi. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Porque si bien los uruguayos somos muy tranquilos, viste, que no, por ahí vemos pasar a alguien que conocemos, no lo molestamos. Pero de esto sí habla todo el mundo. Bien. ¿Estás trabajando en algún proyecto ahora? En este momento no. Porque el universo sabio, como tengo otras cosas, me dijo, quedate quieta. Porque el año pasado, después de Fito, estuvimos filmando una película en Córdoba. Ajá. Que esa es la que se va a estrenar ahora, segunda mitad de este año, ya nomás antes de fin de año. Y, bueno, eso es lo que me está quedando. Tengo otros proyectos, quizás para principio del año que viene, y algunos para este, pero que no están concretos, las fechas. O sea, ahí voy, viendo. Bien. Si esto de la serie tiene, porque estábamos hablando del visitante de la película de Cinemateca, que vos me contabas que la grabaron en 2019, la empezaron a grabar en 2019. Como la película te lleva más tiempo, la serie acotan más, ¿no? Sobre todo cuando es un personaje tan popular como Fito. Sí, la serie pienso que sí, porque además como hay un furor de series, viste, que empieza una, otra, otra. Creo que, bueno, y además se cumplían los 30 años de Fito. El amor después del amor. Claro. Entonces creo que quisieron hacer todo muy rápido para que diera justo este año. Bien. ¿Y te abrió alguna puerta más en Argentina? No, mira, yo en realidad en Argentina tengo las puertas abiertas de hace mucho tiempo. Yo trabajo mucho ya, por suerte. Yo tengo un vínculo muy grande con Argentina desde antes. Yo tengo una hija argentina. O sea, yo vivía allá muchos años. Claro. Pero no por eso tengo el vínculo, porque ahí no era actriz, nada, era otra cosa, otra persona. Pero trabajo allá, tengo un representante allá, mi representante es de allá. Y siempre estoy haciendo cosas allá. Viste que acá siempre son coproducciones, es muy difícil hacer cine solos. Es verdad. Bueno, estábamos hablando, obviamente, de El amor después del amor, que la pueden ver en Netflix, pero antes de El visitante, que es la película que se acaba de estrenar en Cinemateca, en la que trabajan César Trocoso y Mirela Pascual, con la que estuvimos conversando. Muchas gracias y felicitaciones por estos dos trabajos. Bueno, gracias, Marco. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a una pausa y a la vuelta, un detrás de cámara. Ya volvemos.